Me contaron que quieres dejarme Olvidar mis caricias y todos mis besos Es inútil mujer que lo intentes Donde vas hallarás mi recuerdo Me verás acostado en tu cama Sentirás que camino en tu alcoba Sentirás mi cabeza en tu almohada Para ti yo seré una sombra No comprendo por qué has cambiado Y explicarme cuál es el motivo Si hace poco juraste quererme Y ahora quieres echarme al olvido Muchas noches de pasión lloramos Y tu cuerpo lo cubrí de besos Tal vez puedes dejar de quererme Pero nunca borrar los recuerdos Me verás acostado en tu cama Sentirás que camino en tu alcoba Sentirás mi cabeza en tu almohada Para ti yo seré una sombra Sentirás mi cabeza aquí con la vacuna Sentirás mi cabeza en tu almohada Yo también estoy cantando en tu almohada No te améste de tu almohada No te améste de tu almohada